¿Qué tienes? Terminando la expo saliste corriendo. Lucía, dime qué onda, me tienes muy preocupada. Es que no sé qué me pasa, Paola, no veo nada, veo todo borroso. ¿Por qué? ¿No será por la crema esa que te estás poniendo, la que te dio Kuki? ¡Ay, yo veo no! ¡Sí, está cañón! ¡Ay, no, amor, te lo juro que la amo! ¡Ay, es mi mamá! Bueno, no, está bien. Hola, hija. Mamá, solo te llamé para saber cómo estás. Sí, estoy perfecto, mamá. Qué bueno, me da gusto. ¿Cómo te fue en la prepa? No, no, no. Este, perdón. ¿Qué pasó, mamá? Te pregunté que cómo te fue en la prepa. ¿Está tu papá? No, solo estamos nosotras dos. Está preciosa. Sí, sí, sí. Se supone que él es quien tiene que estar cuidándote. No te preocupes, mamá, ya cenamos y todo. Ah, o sea que ni siquiera llegó a cenar, don ocupado. Ay, sí, ya, no te preocupes, todo está bien. Tu papá me prometió que iba a estar cuidándote, pero eso no se va a quedar así. Ahorita me va a escuchar. Bueno, ¿qué pasó, Julia? ¿Qué pasó? Te voy a decir qué pasó. Te dejé al cuidado de mi hija y ahorita que le marqué está con quién sabe quién cuidándola porque don ocupado no puede estar con ella. A ver, Julia, Lucía está con Kuki, ¿de acuerdo? No se llevan ni siquiera 10 años, Paco. Podría ser su hermana. A ver, ¿a ti te parece correcto que una adolescente cuide a otra adolescente? ¡Ey! Sabes perfectamente que las cosas no son así. Ya deja de exagerar, ¿quieres? Tú me prometiste que ibas a estar cuidándola. A ver, Julia, escúchame, por favor. Si no fui a cenar con Lucía es porque tuve mucho trabajo. Ellas se llevan perfectamente bien. No, no, no. No, no y no. Yo no voy a tolerar que mi hija esté... Julia, Julia, me está entrando una llamada. La tengo que atender, por favor. Te tengo que dejar, ¿de acuerdo? Paco, ¿qué te pasa? Te prometo que Lucía va a estar bien. Adiós. Irresponsable. ¿Cómo pude confiar en ti? Hoy rompemos la dieta. ¡Chícala! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Ya voy, ya voy! ¡Hola! ¿Vengo a ver a mi hija? Sí, pasa, pasa. ¿Qué haces aquí, ma? ¿Sí, ah? ¿Qué pasó con tu cara? Yo le recomendé mi crema milagrosa. No tengo ni un solo grano, ma. ¿Que tú le diste qué? ¿Acaso eres dermatóloga? No, no, pero le funcionó súper bien. Se le ve su cara bien bonita. Me quedó perfecta. Ve por tus cosas. ¿Pero por qué todavía me quedo un día aquí? Dije que vayas por tus cosas. Paco, no ha de tardar, ¿eh? Igual y lo pueden esperar para que hablen los tres. A ti no te estoy hablando, así es que no te metas. ¿Pero todavía no me quiero ir? Igual y yo le puedo marcar para que se apure y... Esto es entre mi hija y yo. Por tus cosas, ahora. Ahora, Lucía. Hashtag cero de filtros, just me. Hija. Entiendo que estés enojada, pero por favor, ya basta de tu ley del hielo. Si fui por ti, es porque tu papá me prometió pasar tiempo de calidad contigo. Entiéndeme, yo no conozco a su nueva novia. No sé si es una buena influencia para ti. Mira lo que pasó. Así de la nada te dio una crema de la cual no sabemos absolutamente nada. No, mamá, mucho drama, ¿no? No, no lo será para ti. Pero para mí que soy tu madre, me queda claro que ella no tiene ninguna autoridad para comprarte cremas o medicamentos sin mi autorización. Ay, X. Bueno, si quieres seguir así, allá tú. Lo que sí te voy a pedir es que me entregues la crema. Ay, no la traje. Se me olvidó con eso de que te urgía que nos viniéramos. ¿Estás segura? No, mamá. Seguro soy muy torpe para no darme cuenta en que dejé la única crema que me ha ayudado hasta ahora. Te iré a la crema que me lo tengo que hacer. Ay, no, 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 no se me he olvidado. Ay, no, 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 no. Ay, no, 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 eso es tan divertida. No, 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 no. ¿En serio eres milagrosa? Bueno. Eres tú. A ver, a mí no me vuelvas a hablar en ese tonito y a gritos. Si fui por mi hija es porque tú no te hiciste cargo de ella como lo prometiste. ¿Qué es esto? Me mentiste, Lucía. Eres igualita que tu papá. A ver. Muchas gracias. Muy bien. Ahora le toca el turno a Germán, Lucía y Marco. Gracias, compañeras. Pueden tomar asiento. Oye, fíjate. Pues yo no te he dejado ciega, ¿o qué? Bárbara, Bárbara. Muy bien. Vamos a iniciar con la disposición de sus compañeros. Así que les pido, guarden silencio en respeto a su trabajo. Adelante. ¿Estás bien? Gracias, profesor. A nosotros nos tocó la fisiología humana. Eh, la base... ¿Qué tienes? Terminando la expo saliste corriendo. Lucía, dime qué onda. Me tienes muy preocupada. Es que no sé qué me pasa, Paula. No veo nada. Veo todo borroso. ¿Por qué? ¿No será por la crema esa que te estás poniendo? ¿La que te dio, Cuqui? ¿La lluvia o no? Pues es que está muy raro que te esté pasando todo esto justo ahorita, ¿no? Eres una envidiosa. Te dan celos porque ahora me veo mucho mejor que tú. ¿Qué? No te pases, Lucía. Estoy tratando de ayudarte. ¿Ayudarme? Tú lo que quieres es que siga pareciendo un monstruo para que nadie se me acerque. Por fin tengo nuevos amigos y eso es lo que te molesta. Pues vete con tus nuevos amigos. No te necesito. Amigos y amigas del café más famoso de México, queremos invitarlos a que disfruten de todos nuestros capítulos completos en nuestro sitio oficial, como dice el dicho, punto TV. Donde además encontrarán contenido exclusivo. Aprovechando la invitación, ¿por qué no se suscriben a nuestro canal? Y comenten aquí abajo qué tal les pareció el episodio. Yo soy Bianca. Y yo soy Alex. Y sigan disfrutando de... Como dice el dicho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!